Hola hermosas, el día de hoy veremos outfits con prendas color azul, espero les gusten. El azul es muy brillante, elegante y moderno y puedes combinarlo con el color coral, naranja, verde, rojo, blanco y amarillo. Existen muchos tonos de azul, algunos claros y otros un poco oscuros. El blanco es un color muy básico que nunca te fallará si lo combinas con el azul. Puedes combinar el azul con prendas de colores metálicos como el dorado y el plateado. Puedes llevar un look con prendas color azul a cualquier ocasión. Hoy en día verás una gran variedad de diseños de prendas en color azul. Si aún no tienes ropa color azul, ¿qué esperas? Ve por la tuya y combinala con mucho estilo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hermosas, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chao.